Para los besos, saúl o mamen querer Anda que hagas, somete a menú te haré Anda lo que es, amen a minas y ya Preulita, a mi ni kama ni kama Yo de la sol te kere, amen pezara Na dana sa que te viveu de la Y hoy de la sol te kere, amen pezara Na dana sa que te viveu de la Para los besos, saúl o mamen querer Anda que hagas, somete a menú te haré Anda lo que es, amen a minas y ya Preulita, a mi ni kama ni kama Yo de la sol te kere, amen pezara Na dana sa que te viveu de la Y hoy de la sol te kere, amen pezara Na dana sa que te viveu de la Na dana sa que te viveu de la